7 razones por las que nunca debes revisar el celular de tu pareja Pareciera que te da tranquilidad saber que no encontraste nada malo, que tus dudas se calmaron y los celos de la mano, pero deberías saber que jamás es recomendable que revises las conversaciones de tu pareja, pueda hacerle más daño que bien a tu vida. Y aquí te damos las razones. 1. Te pones paranoica. Ahora estarás siempre pendiente de lo que hace o dice, y a partir de ahí, aun cuando sean cosas simples, te parecerán cosas sospechosas de su parte, todo en doble sentido. No importa cuántos mensajes leas cualquier detalle te parecerá suficiente. La peor parte te la llevarás cuando decidas reclamarle. 2. Si sale en blanco también pierdes. Si buscas ser una mujer libre e independiente, además de respetada, hacerle esto a tu pareja te saca completamente de tus estándares. Invadir su privacidad te llevará una y otra vez a creer que él te está engañando. 3. Una vez que empiezas no puedes parar. Ahora ya sabes cuando deja su celular, su contraseña, si es que la tiene, el momento justo en el que podrás ver de arriba abajo sus mensajes fotos y hasta correos, es como una obsesión. Primero lo harás una vez cada semana, después cada tres días, y luego tratarás de ver a diario lo que él escribe y todo lo que hace. 4. Las dudas nunca terminan. Tus teorías terminarás creyéndotelas y lo peor es que buscarás hacérselo creer a él también, es ahí donde los conflictos de pareja comienzan perjudicándote. 5. Sentimiento de culpa. Luego de saber todo lo que has invadido la privacidad de tu pareja y que él no tiene idea. La culpa te llega y a su vez hace que la relación se enfríe. Te muestras distante o buscas la manera de alejarlo. 6. La relación va directo al fracaso. 5. La relación va directo al fracaso. Si todas las cosas anteriores han pasado en tu vida es una señal muy fuerte de que la relación va directo al fracaso. Es entonces el momento justo para valorar si vale la pena luchar contra algo que va en picada. 7. Puedes arrepentirte. Cualquiera que haya sido el motivo que te llevó a sumirte en su privacidad terminará por causar un sentimiento de arrepentimiento. Dolor por lo que encontraste o culpa por haber rebasado los límites. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.